Se la sabe Aléjate En el amor Y lleva ya Aquel final En tu palma Como ese Y lleva ya Solo un segundo Mico del futuro Mi vida real Mi vida real Suelte arriba Mi vida real Solo un segundo Que me refiere Mi vida real Mivo de todo Con este ser Está muriendo Mi corazón Se queda mal Ayúdeme ¿Cómo dice? ¿Dónde están las chicas? Bueno. Yo creo que vamos a dedicar la canción también a ustedes. Especialmente a las chicas un poquito más mentirosas. Mentiras. Lo más que no puedo atrever. ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras? ¿Qué mentiras? Mentiras. ¡Vamos! 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 ¿Qué me hiciste?